Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer un batido de remolacha y peras para bajar todo lo que hemos comido en las navidades así que los ingredientes son 500 gramos de remolacha 350 gramos de pera 200 mililitros de agua un aguacate y sal de limadaya lo primero que echamos es la remolacha la remolacha ya la tenemos hervida y pelada echamos el jugo que suelta ahora a continuación echamos la pera el aguacate el agua y la sal y ahora lo batimos y ahora lo batimos todo junto ya hemos acabado y ya veréis que rico va a estar mirad amigos que batido más rico aparte de bueno nos da fuerza y desintoxica el cuerpo y limpia los intestinos así que ya sabéis a tomarlo bueno amigos espero que os haya gustado este batido para desintoxicar el cuerpo así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dad me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós no no